A Miguel Correa, en el lugar, perdió a su papá, ahí está Miguel, también integra la Asociación Civil de Víctimas en Accidentes Aéreos, junto también a Rubén Alavi, que perdió a su hermano. Miguel, un día como hoy, a todos los que estaban presentes, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que 20 años ha sido un largo derrotero en Buenos Aires. Después, luego de esta tragedia que fue macabra, diríamos, todo lo que hemos pasado durante tanto tiempo, ¿no? Porque fue, nosotros decimos, de una tragedia aérea pasamos a una tragedia judicial. Ya no solamente con todo lo que se venía probando, que era antes de que ocurriera la tragedia, de cómo funcionaba la empresa, hasta el mismo momento de que ocurrió la tragedia con el juez Litera, que estuvo a cargo realmente en poco tiempo, con pasos importantes, y el secretario del juzgado, Pablo Bertucci, que fueron los que empezaron a destapar, diríamos, de cómo funcionaba una empresa, porque se quería. Primero, se quería decir que era una bandada de pájaros lo que había ocurrido con esta tragedia, y después se le quería echar la culpa solamente al piloto y al copiloto, y todo fue demostrando día a día en el juicio que nos formamos como asociación y pelearla desde Córdoba hasta Buenos Aires, y que se demostrara que había una pésima cultura de seguridad en esa empresa, ¿no? Con todo lo derivado que se fue marcando en la aviación de la Argentina, no solamente con nuestra tragedia, sino en el año 97 con la tragedia de Australia en Fray Bento, ¿no? Miguel, te quiero hacer una pregunta a vos y a Rubén Alavi, que está al lado tuyo y que sabemos que perdió a su hermano ahí. ¿Si en tantos años de derroteros judiciales y de idas y vueltas se desanimaron en el reclamo de justicia? No, nunca, nunca nos desanimamos, porque al contrario, mantener viva a través de una asociación, tantos familiares durante tantos años, es un hecho, y que se llegara a un juicio, ¿no? Porque, como bien decían ustedes, recién 10 años se tardaron para hacer un juicio, fue algo también lamentable, y de querer meter trabas y trabas durante el proceso judicial, era porque realmente no eran nada inocentes, también cuando quisieron acogerse a lo que es la probation, y hacer tareas comunitarias, ir a pintar escuelitas, tampoco es como que ya daba indicativos de cómo venía. Nada más que, bueno, era una causa importante, era un poder económico muy grande, con varias conexiones, y bueno, nosotros en el Poder Judicial siempre veíamos que había gente buena y había otra gente que no tenía ningún tipo de coraje y era muy permeable a la manipulación del sistema judicial, ¿no? Miguel, le acercás el micrófono a Rubén, por favor, puede ser, Rubén, sabemos que nos estás escuchando, vos perdiste a tu hermano ese día, y yo te quiero preguntar, ¿qué recordás de aquella noche en la que cambió la vida para todos ustedes? Y fue una noche muy... Perdón. Fue una noche muy dura. Nosotros nos concentramos en el aeropuerto Córdoba, donde había más de 200 personas esperando que nos dieran noticias de los familiares. esa noche fue muy, muy... Nos marcó mucho. Pero repitiendo un poco, o afirmando lo que decía Miguel, la justicia, el fallo judicial que hace la Cámara es tan inconsistente que el mismo fiscal Rívolo, al año de investigaciones, nos decía, si esto hubiera sido un error humano, ya hubiéramos cerrado la causa. Literas, la eleva juicio, cosa que la gente de Austral no pudo conseguir hasta 21 años después, y hoy estamos, y seguimos reclamando justicia, a pesar de haber tenido un juicio que no fue justo para nada. Los absolvieron, los dejaron impunes, y como ustedes dijeron recién hace un rato, en tantas tragedias aéreas hubo muchas responsabilidades que no pagaron su condena, o sea, no fueron condenados. Y eso es por la morosidad de gran parte de la justicia. Claro. También tenemos a Alejandra y Diego Baldoni, que perdieron a su hermano, a Franco Javier Baldoni, que están ahí seguramente, ahora sí, ¿cómo te va, Alejandra? Que estás con Diego. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por estar primero y principal, porque para ustedes es un revivir, vuelven, imagino, ¿no?, a ese 31 de agosto del 99, ¿cómo lo viven? Sí. Muy difícil, porque después de 20 años, tener que seguir dando testimonio para mantener viva la memoria, y mantener latente el pedido de justicia, que ya la Suprema Corte de Justicia nos dijo que no, que había expirado el caso, pero es un volver a transitar. Los 31 de agosto, desde hace 20 años en particular, son muy difíciles, son muy difíciles. Uno nos acerca a la tragedia, y nosotros en 20 años hemos aprendido a vivir con el recuerdo de mi hermano Franco, pero desde lo que era él, y tratarlo de vivir con alegría, pero bueno, los 31 son difíciles. Claro. ¿Ustedes también están buscando que este día sea declarado el día de la impunidad? Y la verdad que sí, porque después de 20 años que no se hizo justicia, la Corte confirmó la impunidad, y como yo siempre digo, la justicia cuando es lenta, no es justa. No hay justicia cuando se tarda tanto tiempo, sobre todo en este caso, donde todos quedaron impunes, libres. Entonces, queremos que al menos esta tragedia sirva para que de ahora en adelante, esperemos que nunca ocurran más tragedias, pero si llegan a ocurrir, haya justicia de una vez por todas en este país. Diego, yo quiero volver sobre... Entonces, por eso planteamos el 31 de agosto como el día de la impunidad, para que nunca más vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió a todos nosotros. Diego, yo quiero volver a Diego y Alejandra, sobre cómo cambió la vida de todos los que están ahí en este móvil ahora en Córdoba aquella noche. ¿Ustedes han vuelto a tomar aviones, por ejemplo? Sí, sí, en mi caso, sí, y con frecuencia durante mucho tiempo viajé, hice el vuelo que hacía mi hermano de Córdoba a Buenos Aires, bueno, por razones de trabajo y demás. Yo, en lo personal, no. Volé muy pocas veces y si bien trabajé dos años y medio en Buenos Aires, siempre me movilicé en colectivo. Solo una vez despegué de aeroparque y no la pasé muy bien. Así que, no, si puedo evitar volar, lo evito. Claro, es una marca que queda en la familia. Busco otra alternativa. ¿No? Involuntaria marca que queda en la familia para siempre. Alejandro y Diego, al lado de ustedes está Ruth Trosman también, ¿correcto? Sí, ahí te paso el... Volvemos a agradecerles a todos mientras se acomoda Ruth, se pone el auricular. Sí, eso. Recordamos que estamos hablando con cinco familiares. Sí. Hola, Ruth, ya estamos con vos enseguida. Les recordamos con quienes estamos hablando en Córdoba. Recordamos que la noche de la tragedia de Lapa, en la que perdieron la vida 65 personas, la gran mayoría eran cordobeses, volaban desde aeroparque hacia Córdoba. Por eso estamos ahora con este móvil en Córdoba con familiares de las víctimas. Ruth, en tu caso, vos perdiste a tu esposo Alberto. ¿Qué representa este día para vos, 20 años después? Bueno, como dijeron todos, es un día muy duro, de muchos recuerdos, muy tristes, con un dolor que traspasa el dolor físico realmente, así como fue el día del accidente. Claro. Ruth, para que entendamos todos, ¿no?, en una tragedia tan grande como la de Lapa, cuando suceden estas cosas, queda trunco todo, todo un montón de cosas. ¿Qué hacía tu marido? Bueno, Alberto viajaba muy seguido a Buenos Aires por negocios, por su trabajo, y ese día había tomado un avión a aeroparque al mediodía, lo había dejado yo en el aeropuerto, y no estaba seguro si volvía o no esa noche, pero bueno, como una ironía de la publicidad de Lapa, en aquellos momentos que decía Lapa, te acerca a tu familia, Lapa nos alejó de todos nuestros seres queridos ese día, él volvía a Córdoba para, bueno, seguir con su trabajo acá, y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Muy triste, muy triste para las 65 personas que dejaron en el camino un montón de proyectos de vida. Ruth, ¿cómo te gustaría... Y con el dolor de todos sus familiares. Dentro de este contexto, ¿cómo te gustaría que sea recordado este día de hace 20 años? ¿Qué huella te gustaría que esta tragedia deje para bien en la sociedad argentina? Mira, principalmente creo que hay que hay que incentivar un poco más los controles, que los funcionarios públicos se comprometan, que sean eficientes en su tarea, que no por amiguismo ocupen cargos que realmente después determinen sobre la vida de otros. Creo que tanto el Estado como los funcionarios de la justicia deberían comprometerse y trabajar más con la verdad. Claro. Chicos, para el que quiera contestar, ¿en algún momento sintieron que la empresa, que la gente, más allá de lo que contábamos del juicio, dio la cara, les pidió perdón, hablaron con ustedes, los contuvieron, les dijeron la verdad? ¿No? No, en ningún momento, en ningún momento. A ver Rubén que estaba ahí por hablar. Para, sí. No, para nada, si hay algo que hubo una morosidad total es en la contención de las víctimas, no hubo nadie que se acercara a ayudar, o sea, lamentablemente ese sistema en la Argentina tampoco está, si ustedes recuerdan cuando cae el Concord a los familiares los aglutinan en un hotel, cierran un edificio, los contienen con 60 psicólogos y nosotros estábamos a la buena de Dios. De milagro podían conseguir los familiares de los sobrevivientes saber dónde estaban porque ni siquiera sabían en qué hospital estaban, era una búsqueda macabra, cambio de cuerpos. Fue realmente desastroso a todo nivel, no solamente la empresa, a nivel estatal también. Y hoy en día si ocurriera alguna de estas tragedias masivas, no hay una contención hacia la familia, normalmente se pierde el proveedor de la casa o la proveedora de la casa que es la que trabaja y la que trae el dinero. Si esa persona desaparece, la familia no tiene ni cómo pagar luz, gas, agua durante meses hasta que se recomponen y pueden salir del shock. Ese tipo de contención no hay ni de parte de las empresas que tienen que tener su responsabilidad y actuar en consecuencia, sino tampoco del Estado que también tendría que hacerlo. Rubén, a vos te parece que las cosas cambiaron todas estas cosas negativas de las que nos estás hablando. ¿Crees que hoy han cambiado? En el momento, esta es la primera vez que se enjuicia la corporación aeronáutica, o sea, la aeronáutica detenía un poder omnímodo. Eso ha ido cambiando paulatinamente. Sin embargo, algunos resabios en Anac quedan y en otros organismos dedicados, o sea, como controladores de aviación. Se han hecho avances, pero faltan muchos más. Hoy en día estamos peleando porque hay uno de los absueltos, mal absueltos de Lapa, que es Chonetti, trabaja en la Anac. Y como sorpresa nos encontramos hace dos días que dos de los procesados de Austral también trabajan en la Anac. O sea, ese tipo de vicios no pueden ocurrir más y el ministro Dietrich tendría que tomar cartas en el asunto y no lo hace. Ya se lo hemos marcado, no nos han recibido, le pedimos nuevamente que nos reciba, pero no pueden, no podemos seguir luchando después de 20 años con lo mismo, diciendo lo mismo. Imaginate que después de 20 años tenemos todavía que seguir luchando por este tipo de cosas, cuando nosotros hoy día tendríamos que estar recordando a nuestros familiares, no peleando con el Estado y con el sistema. Claro, sienten que de alguna manera uno nunca termina de hacer como un duelo, uno nunca termina de tener paz interior, ¿no? Porque tiene que seguir todo un derrotero, es difícil, imagino. Es difícil el cierre porque no te lo permiten el cierre. Necesitamos la paz de la justicia, no la tuvimos, la paz de las instituciones, tampoco la tuvimos, la paz de la empresa que todavía los exfuncionarios siguen, hoy nos bombardean con cartas documentos y vamos a terminar procesados nosotros, o sea, está bárbaro. Vamos a terminar procesados las familiares por denunciar las cosas que tenemos que denunciar. ¿Por qué decís de las cartas documentos? Sí, la verdad que es inaudito. Es una nueva etapa que está por comenzar para los familiares porque nos están enviando a todos los familiares y están llegando cartas documentos. ¿De qué tipo? ¿De quién las cartas? Este famoso personaje que fue, quien trabaja en lana, que fue uno de los procesados, acusados, imputados durante el juicio del APA para intimarnos a todos los familiares de que no hablemos del tema, que no hablemos de la tragedia, que no hablemos de la justicia, que no hablemos del fallo, que no hablemos de todo. Esto yo lo he consultado con otros familiares de asociaciones en otros países como en Brasil, en España y la verdad que dicen que es algo inaudito, no lo pueden creer que termine en la Argentina después de 20 años una tragedia aérea donde hubo 65 muertes. Nadie va preso que termine nosotros, los familiares en un tribunal juzgado nosotros, o sea que tendríamos que terminar yendo presos nosotros cuando las personas que fueron procesadas y juzgadas e imputadas ocupan un organismo nacional para velar supuestamente la seguridad aérea de todos los pasajeros de la Argentina. O sea, es increíble, no ha pasado, no hay antecedente a nivel mundial. ¿De quién hablas? Danos el nombre de la persona de quién hablas y qué cargo tenía... Que a lo mejor no lo quiere decir por la carta documento. Bueno, como quieras, si querés reservártelo también. ¿Qué cargo ocupaba? ¿Quién fue jefe de pilotos en Lapa? Que es Fabián Chonetti. ¿Qué cargo tenía en aquel momento? Él se está recibiendo acá los familiares en las cartas documento. Gerente de operaciones, ¿no? En ese momento. ¿Qué jefe de pilotos de Lapa? Claro, ¿es quién? Exactamente, era quien aprobaba a los pilotos y justamente ahora en la ANAC tiene un cargo de funcionario público para controlar también el tema de la seguridad. a ir en la Argentina, ¿no? Claro. Veinte años después es un tema que como nos contaban recién no lo pueden cerrar, ¿no? ¿Anímicamente lo han podido cerrar? Anímicamente es un día a día. Como bien explicábamos acá todos los familiares, agosto es un mes difícil, pero te indigna. Te indigna no solamente lo que hemos pasado, sino esta nueva etapa porque fue una lucha muy grande que se consiguiera que la ANAC esté funcionando hoy, que sea manejado por manos, diríamos, civiles. Eso fue uno de los procesos de cambio en la Argentina y realmente que en vez de estar nosotros a lo mejor aportando nuestro granito de arena en la ANAC estén justamente los procesados en la tragedia de la APA y también que nos hemos enterado en la tragedia de Autral. O sea, que las grandes tragedias aéreas en la Argentina están manejando la seguridad de la aviación. O sea, no hay otros antecedentes y esto también da una pauta de que en la Argentina al no haber presos, cualquier empresario que venga a la Argentina pone una línea aérea, va a matar a sus pasajeros y sabe de que nadie va a ir preso. O sea, que le dan una garantía a las empresas y a los empresarios. Y todos los días suben millones de pasajeros a un avión donde van tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. Y la verdad que no hay ningún tipo de seguridad. Esto no lo creen a nivel mundial cuando yo lo hablo con otros familiares y es inaudito. La verdad que se debería tomar carta en el asunto. Están tomando nota la gente que está en los televidentes y gente que está en los organismos de todo tipo para que realmente esto no tenga que suceder y que tengamos que nosotros ahora ser los enjuiciados, nosotros los familiares, es como que nunca hay un cierre, diríamos, de esto porque ahora comienzo en el Nueva Etapa si realmente quieren un juicio para contra a los familiares.